¡Hola a todos, soy TedCatStormy! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal, chicos! Y nada, bueno, hoy os vengo a comentar unas cuantas cosillas que yo creo que son bastante importantes, así que vamos allá Lo primero es que disculpad todos, ya que esta semana no ha habido capítulo de Pokémon Plata Dual Random Lock Y esto se ha debido a un problema con la ROM del juego, que estoy solucionando y que casi tengo solucionado Pero bueno, es lo que hay, esta semana no creo que haya capítulo Pero también es algo bueno, ya que, bueno, TK lleva un poco más atrasado en el juego Y así le ha dado tiempo a ponerse al día, así que tampoco pasa nada Lo siguiente es que van a volver algunas antiguas series al canal Ya visteis que volvieron las batallas de Inazuma Que la verdad es que es una de las series que más apoyo recibe de mi canal Y que es más afectada y que es realmente la que me ha dado mi punto original O sea, me ha dado mi originalidad Y la verdad es que estoy muy bonita de esa serie y me alegro de que haya vuelto Porque la verdad es que cuando vi la última batalla digo, joder, hace cuatro meses que no subo una batalla Y digo, va siendo la de subir una batalla ya mismo Y nada, otra serie que me gustaría que volviera es la de Inazuma Eleven, la de Nintendo DS La serie original Y la verdad es que, sí, me gustaría que volviera lo antes posible Chicos, otra cosa que os voy a comentar muy muy importante Es que por fin tengo mi Nintendo arreglada Le he puesto una funda de estas de plástico, una carcasa Y, fijaos, o sea, es que es transparente, o sea, que se ve igual Y ya está arreglada Ya puedo doblarla bien y tal Y funciona perfectamente porque ya sabéis que funcionaba Pero lo manual era la pantalla que no podía grabar Así que ya puedo grabar y ya puedo traer de nuevo partidos de Inazuma Eleven Así que nada chicos, espero que os gustan estas noticias Ya sabéis que algunas son malas, otras son muy buenas como lo de la Nintendo Y la verdad es que no os preocupéis porque la semana que viene habrá capítulo de Pokémon Plata Sin problemas, en principio Y nada, espero que sigamos a tope Estamos a punto de llegar a los 400 suscriptores Muchas gracias Muchas gracias por los 300, por los 200, por los 100 Muchas gracias por todo Y de verdad que sois increíbles Así que muchas gracias Si queréis formar parte del equipo objetivo Y nos vemos en el video, hasta la próxima Adiós